hola amigas y amigos bienvenidos sean a este canal el día de hoy vamos a aprender a realizar este hermoso par de aretes como pueden ver es una flor muy hermosa y tienen sus hojitas en la parte de acá arriba yo los realicé en estos colores para que hagan una combinación con la pulsera del vídeo anterior y ya ustedes van a decidir en qué colores los quieren si los quieren realizar del mismo color y también si se animan a realizarlo si no los quieren hacer en el mismo color los invito a ver la pulsera del vídeo pasado se los estaré dejando en la partecita de acá arriba para que ustedes también puedan hacer su derivación de colores y puedan hacer su juego de aretes con pulsera díganme en los comentarios qué les parece este tipo de contenido y si lo realizan me pueden regalar una foto a través de mis redes sociales el día de hoy les quiero compartir este hermoso collar de eugenia ella me lo mandó a través de mi messenger personal y ella lo realizó en los mismos colores este tutorial este vídeo ya lo tengo desde hace mucho tiempo en el canal así que se los estaré dejando en la partecita de acá arriba para que ustedes lo vayan a ver de hecho me parece que este collar aún no en este collar aún no utilizábamos el material de rebe que es nuestra chaquira calibrada nosotros utilizábamos material sin calibrar así que si ustedes no tienen la oportunidad de adquirir este tipo de productos más calibrado no se preocupen para que ustedes puedan ver la calidad del trabajo se los estaré dejando acá arriba como les comento y si quieren aprender a realizar el collar pues también lo pueden ir a ver no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificación para que cada que suba un nuevo vídeo les esté apareciendo y no se pierdan de este contenido tan bonito que nos enseña y que nos hace practicar día con día déjenme en los comentarios qué les parece este tipo de contenido que les gustaría que subiera para un próximo vídeo y también no olviden que también tengo cursos virtuales a través de whatsapp esos son totalmente privados son aparte de esos tutoriales que yo subo al canal de youtube y son tutoriales de vídeos más complejos más elaborados así que tienen un costo si les interesa y quieren más información me pueden dejar un comentario en la parte de acá abajo o contactarme a través de mis redes sociales como les comento en cada vídeo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo ahora sí comencemos los materiales que vamos a utilizar son chaquiras color negro opaco su código es 23 980 chaquiras color blanco gis opaco su código es 03050 chaquiras color amarillo limón opaco su código es 83 110 seguimos con las chaquiras color naranja calabaza su código es 93 110 chaquiras color naranja mandarina su código es 93 140 chaquiras color rojo opaco su código es 93 190 también vamos a estar utilizando chaquiras color rojo aperlado su código es 98 170 también vamos a estar utilizando chaquiras color verde bandera su código es 53 240 y chaquiras color verde olivo su código es 53 4 30 vamos a estar utilizando también agujas finas del número 15 como les comento en cada vídeo yo utilizo esta marca porque es la que mejor se adapta al hilo que utilizamos en el canal que es el hilo omega número 30 en este caso estoy utilizando color negro vamos a estar utilizando también unas tijeras y los broches que sean de tu agrado en este caso yo voy a ocupar unos color plata que son de rodio pero ustedes pueden ocupar los que más les gusten en la partecita de acá abajo en la descripción del vídeo les estaré dejando todos los enlaces a las páginas y redes de rebeca marín material para bisutería que es nuestra proveedora de material y con ella pueden encontrar desde las chaquiras que son número 11 0 hasta el hilo la aguja y demás materiales vamos a tomar nuestra aguja y lo ya estoy utilizando hilo color negro y vamos a tomar una chaquira color blanco una color amarillo una color blanco una color amarillo una color blanco una color amarillo color blanco y color amarillo en total tienen que ser cuatro de cada color pasamos casi al final del hilo nuestra línea de colores tomamos nuestro hilo de esta forma y pasamos nuestra aguja de abajo hacia arriba por todas las chaquiras ahora vamos a realizar un nudo doble con ambos hilos una vez que tenemos nuestro nudo doble vamos a pasar nuestra aguja por esta chaquira color amarillo y esta color blanco pasamos primero paso por la color amarillo y ahora voy a pasar por la color blanco ahora vamos a tomar dos chaquiras color amarillo una color blanco y dos color amarillo y pasamos por esta chaquira color blanco tomamos dos chaquiras color amarillo una color blanco y dos color amarillo pasamos por esta chaquira color blanco tomamos dos chaquiras color amarillo una color blanco y dos color amarillo pasamos por esta color blanco tomamos dos chakiras color amarillo, una color blanco y dos color amarillo pasamos por esta chakira color blanco con la que iniciamos nuestra vuelta y tomamos nuestra aguja pasamos por estas dos color amarillo y vamos a tomar una chakira color amarillo, una color blanco y una color amarillo pasamos por esta color amarillo tomamos una chakira color amarillo, una color blanco y una color amarillo pasamos por esta chaquira color amarillo tomamos una chaquira color amarillo, una chaquira color blanco y una color amarillo y pasamos por esta color amarillo tomamos una chaquira color amarillo, una color blanco y una color amarillo pasamos por esta color amarillo tomamos una chaquira color amarillo, una color blanco y una color amarillo pasamos por esta chaquira tomamos una chaquira color amarillo, una color blanco y una color amarillo pasamos por esta color amarillo tomamos una chaquira color amarillo, una color blanco y una color amarillo pasamos por esta chaquira color amarillo tomamos una chaquira color amarillo, una color blanco y una color amarillo vamos a pasar por esta Shakira color amarillo y ahora pasamos nuestra aguja por estas dos Shakiras ahora vamos a tomar 5 Shakiras color amarillo y pasamos por esta Shakira color blanco tomamos 5 Shakiras color amarillo y pasamos por esta color blanco tomamos 5 Shakiras color amarillo pasamos por esta Shakira color blanco tomamos 5 Shakiras color amarillo pasamos por esta color blanco tomamos 5 Shakiras color amarillo pasamos por esta color blanco tomamos 5 Shakiras color amarillo pasamos por esta color blanco tomamos 5 Shakiras color amarillo pasamos por esta color blanco tomamos 5 Shakiras color amarillo pasamos por esta color blanco y pasamos por estas 2 Shakiras color amarillo ahora vamos a tomar 5 color naranja calabaza dejamos esta color amarillo y pasamos por esta de un lado y pasamos por esta blanco 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 un color blanco 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 blanca blanco 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 tomamos 5 chaquiras color naranja calabaza pasamos por esta color amarillo tomamos una chaquira color amarillo pasamos por esta chaquira color amarillo tomamos 5 chaquiras color naranja calabaza pasamos por esta color amarillo tomamos una chaquira color amarillo pasamos por esta tomamos 5 chaquiras color naranja calabaza pasamos por esta color amarillo tomamos una chaquira color amarillo pasamos por esta chaquira color amarillo tomamos 5 chaquiras color naranja calabaza pasamos por esta color amarillo tomamos una chaquira color amarillo pasamos por esta chaquira tomamos 5 color naranja calabaza pasamos por esta color amarillo tomamos 5 chaquiras color naranja calabaza pasamos por esta color amarillo tomamos una chaquira color amarillo pasamos por esta chaquira ahora tomamos nuestra aguja y pasamos por estas dos chaquiras tomamos 5 chaquiras color naranja mandarina y pasamos por esta chaquira tomamos una color naranja calabaza una color negro y una color naranja calabaza y pasamos por esta chaquira tomamos 5 chaquiras color naranja mandarina pasamos por esta color naranja calabaza tomamos una chaquira color naranja calabaza una color negro y una color naranja calabaza pasamos por esta chaquira tomamos 5 chaquira color naranja calabaza pasamos por esta chaquira tomamos una color naranja calabaza una color negro y una color naranja calabaza pasamos por esta chaquira tomamos 5 chaquiras color naranja mandarina pasamos por esta Shakira tomamos una color naranja calabaza, una color negro y una color naranja calabaza pasamos por esta Shakira tomamos 5 color naranja mandarina pasamos por esta Shakira y vamos a continuar realizando lo mismo y nosotros nos vemos justo en esta color naranja calabaza vamos a tomar una Shakira color naranja calabaza, una color negro y una color naranja calabaza y pasamos por esta Shakira color naranja calabaza pasamos subimos por estas dos Shakiras y vamos a cambiar de color al color rojo, tomamos 5 Shakiras color rojo mate pasamos por esta Shakira color naranja mandarina tomamos 3 Shakiras color naranja mandarina pasamos por esta color negro tomamos 3 Shakiras color naranja mandarina pasamos por esta Shakira tomamos 5 color rojo y pasamos por esta color naranja mandarina y pasamos por esta color naranja mandarina tomamos 3 Shakiras color naranja mandarina pasamos 5 Shakiras color rojo pasamos por esta Shakira color naranja mandarina tomamos 5 color rojo pasamos por esta Shakira color naranja mandarina tomamos 3 Shakiras color naranja mandarina pasamos por esta color negro tomamos 3 Shakiras color naranja mandarina pasamos por esta Shakira tomamos 5 color rojo y pasamos por esta color Naranja Mandarina tomamos 3 Shakiras color Naranja Mandarina pasamos por esta color negro tomamos 3 Shakiras color Naranja Mandarina pasamos por esta Shakira tomamos 5 color rojo pasamos por esta color naranja mandarina tomamos 3 chakiras color naranja mandarina pasamos por esta color negro tomamos 3 chakiras color naranja mandarina pasamos por esta tomamos 5 color rojo pasamos por esta Shakira tomamos 3 Shakiras color naranja mandarina pasamos por esta color negro tomamos otras 3 Shakiras más pasamos por esta Shakira tomamos 5 color rojo pasamos por esta Shakira tomamos 3 color naranja mandarina pasamos por esta color negro tomamos 3 Shakiras color naranja mandarina pasamos por esta tomamos 5 color rojo como pueden ver mi flor no queda muy plana no se preocupen ahorita van a ver como queda y pasamos por esta color naranja tomamos 3 Shakiras color naranja pasamos por esta Shakira tomamos 3 Shakiras color naranja pasamos por esta Shakira tomamos nuestra aguja y subimos por estas dos ahora vamos a cambiar de color y tomamos 5 color rojo aperlado pasamos por esta color rojo tomamos 3 Shakiras color rojo mate pasamos por esta color naranja tomamos 5 Shakiras color rojo tomamos 1 Shakira color naranja pasamos por esta Shakira color naranja tomamos 3 Shakira color rojo tomamos 5 Shakiras color rojo aperlado pasamos por esta Shakira color rojo mate tomamos tres color rojo mate pasamos por esta color naranja tomamos una color negro pasamos por esta color naranja tomamos tres Shakiras color rojo mate pasamos por esta color rojo tomamos cinco color rojo aperlado pasamos por esta color rojo mate y vamos a continuar realizando lo mismo que hemos hecho en estos pétalos y nosotros nos vemos justo en esta color naranja ya estoy en esta Shakira color naranja tomamos una color negro pasamos por esta color naranja tomamos tres Shakiras color rojo pasamos por esta Shakira color rojo y subimos por estas dos Shakiras color rojo aperlado ahora vamos a tomar tres Shakiras color rojo aperlado pasamos por esta color rojo tomamos tres Shakiras color rojo tomamos tres Shakiras color rojo aperlado pasamos por esta color rojo tomamos dos Shakiras color negro pasamos por esta color rojo tomamos 3 chaquiras color rojo aperlado pasamos por esa chaquira color rojo tomamos 3 chaquiras color rojo aperlado dejamos una y pasamos en esa chaquira color rojo aperlado tomamos 3 chaquiras color rojo aperlado pasamos por esta color rojo mate tomamos dos chaquiras color negro pasamos por esta color rojo mate tomamos tres chaquiras color rojo aperlado pasamos por esta chaquira tomamos tres chaquiras color rojo aperlado Pasamos por esta Shakira, tomamos tres Shakiras color rojo aperlado, pasamos por esta color rojo mate, tomamos dos Shakiras color negro. Pasamos por esta color rojo mate, tomamos tres color rojo aperlado, pasamos por esta Shakira color rojo aperlado y vamos a continuar realizando lo mismo con los demás pétalos y nos vemos justo en esta color rojo. Tomamos tres Shakiras color rojo aperlado y pasamos por esta Shakira color rojo aperlado. Ahora vamos a pasar nuestra aguja por estas Shakiras hasta llegar a esta Shakira color rojo. Pasamos. Queda de esta forma, ahora vamos a tomar dos Shakiras color negro, una Shakira color verde bandera y una color negro. Y dos color negro, de esta forma. Ahora vamos a pasar nuestra aguja por esta color rojo aperlado. Pasamos. Vamos a tomar dos Shakiras color negro y dos color verde bandera. Y pasamos por esta Shakira color verde bandera. Tomamos dos Shakiras color verde bandera y dos color negro. Y pasamos por esta Shakira color rojo. Pasamos. Ahora nos vamos a llevar nuestra aguja por estas cinco Shakiras. Primero vamos a pasar por estas tres. Y luego vamos a pasar por estas dos Shakiras color negro y esta color rojo. Muy bien, ahora vamos a pasar nuestra aguja por estas dos Shakiras color negro. Vamos a tomar una Shakira color negro y cinco color verde bandera. Pasamos. Vamos a dejar esta Shakira verde bandera de fuera y vamos a pasar nuestra aguja por todas estas Shakiras. Pasamos. Jalamos bien y ahora vamos a pasar nuestra aguja por esta color verde. Tomamos tres Shakiras color verde. Pasamos por esta Shakira color verde. Ahora vamos a tomar una Shakira color negro y siete color verde bandera. Pasamos. Vamos a dejar esta Shakira color verde de fuera de nuestra aguja. Y vamos a pasar por estas dos color verde bandera. Tomamos dos Shakiras color verde bandera y una Shakira color verde olivo. Y pasamos por esta Shakira color color verde bandera. Tomamos dos Shakiras color verde bandera y una color negro. Y pasamos por esta color verde bandera. Tomamos una Shakira color negro y dos color verde bandera. Y vamos a pasar nuestra aguja por esta Shakira color color verde bandera. Vamos a tomar una Shakira color verde olivo y dos color verde bandera. Y pasamos por esta Shakira color 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 verde bandera. Y pasamos por esta Shakira color verde bandera. Vamos a tomar tres Shakiras color verde bandera. Pasamos. Y ahora vamos a dejar esta Shakira de fuera y vamos a pasar nuestra aguja. Perdón, son dos color verde, no son tres, son dos. Ok, ya saqué esta. En total son dos Shakiras color verde. Pasamos. Dejamos esta fuera de nuestra aguja y vamos a pasar nuestra aguja por estas dos Shakiras. Pasamos. Salamos bien nuestro hilo, queda de esta forma. Y ahora vamos a pasar nuestra aguja por esta color verde verde. Pasamos. Vamos a tomar una Shakira color negro y cinco color verde bandera. Pasamos. Dejamos esta Shakira color color verde bandera de fuera y pasamos nuestra aguja por todas estas Shakiras. Pasamos. Ahora vamos a pasar nuestra aguja por esta color verde bandera. Y tomamos dos Shakiras color verde bandera y una color verde olivo. Pasamos por esta color verde bandera. Tomamos tres Shakiras color verde bandera. Pasamos por esta Shakira. Tomamos una color verde olivo y dos color verde bandera. Pasamos por esta Shakira color verde bandera. Ahora vamos a tomar una Shakira color negro y siete color verde bandera. Pasamos. Dejamos una Shakira fuera y vamos a pasar nuestra aguja por estas dos color verde bandera. Ahora vamos a tomar dos Shakiras color verde bandera y una color verde olivo. Pasamos por esta Shakira color verde bandera. Pasamos. Ahora tomamos dos Shakiras color verde bandera y una color negro. Y pasamos por esta color verde bandera. Ahora vamos a tomar dos Shakiras color verde bandera y una color verde olivo. Pasamos por esta color verde bandera. Tomamos una color verde olivo y dos color verde bandera. Pasamos por esta color verde bandera. Tomamos una Shakira color negro y dos color verde bandera. Pasamos por esta Shakira color verde bandera. Pasamos. Que queda al lado de la color negro. Justo esta. Pasamos. Tomamos una Shakira color verde olivo y dos color verde bandera. Pasamos por esta color verde bandera. Tomamos dos Shakiras color verde bandera. Pasamos. Vamos a dejar una Shakira de fuera y vamos a pasar nuestra aguja por estas dos color verde bandera. Ahora vamos a pasar nuestra aguja por estas dos color verde bandera. Tomamos dos Shakiras color verde bandera y una color verde olivo. Pasamos por esta color verde bandera. Tomamos dos Shakiras color verde bandera y una color negro. Pasamos por esta color verde bandera. Tomamos tres Shakiras color verde bandera. Pasamos por esta Shakira. Pasamos por esta Shakira. Pasamos por esta Shakira. Tomamos una color verde olivo y dos color verde bandera. Pasamos por esta Shakira color verde bandera. Pasamos por esta Shakira color verde bandera y una color verde olivo. Pasamos por esta color verde bandera. Tomamos dos Shakiras color verde bandera y una color negro. Pasamos por esta color verde bandera. Tomamos una Shakira color negro y dos color verde bandera. Pasamos por esta Shakira. Tomamos una color verde olivo y dos color verde bandera. Pasamos por esta Shakira. Tomamos nuestra aguja y regresamos por estas dos color verde bandera. Tomamos dos Shakiras color verde bandera y una color verde olivo. Pasamos por esta Shakira color verde bandera. Tomamos tres Shakiras color verde bandera. Pasamos por esta Shakira color verde bandera. Tomamos una color verde olivo y dos color verde bandera. Pasamos por esta Shakira color verde bandera. Tomamos nuestra aguja y pasamos por estas dos Shakiras. Salamos bien nuestro hilo. Tomamos dos color verde bandera y una color verde olivo. Pasamos por esta color verde bandera. Tomamos una Shakira color verde olivo y dos color verde bandera. Pasamos por esta Shakira color verde bandera. Tomamos nuestra aguja y pasamos por estas dos color verde bandera. Muy bien, ahora vamos a tomar dos Shakiras color verde bandera. Nuestro gancho, yo estoy utilizando estos ganchitos. Son hoogies de los pequeños. De rodio. Y vamos a tomar dos Shakiras color verde bandera. Ahora vamos a tomar nuestro trabajo y vamos a pasar de este lado. Calamos bien. Queda de esta forma. Pero si deseamos nos podemos regresar en esta misma Shakira. Y pasamos hacia el gancho de arete. Para que quede reforzado y no se vaya a romper por algún jaloncito. Luego sin querer nos jalamos los aretes a la hora de quitarnos o ponernos los aretes. Así que con esta doble pasada ya no se va a romper. Ahora es cuestión de esconder nuestro hilo. Y quemarlo si desean quemar el hilo y si no recortarlo nada más. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Espero les guste. Lo compartan. Les den un me gusta. Y que no se pierdan el contenido de este canal. Porque yo lo realizo con mucho amor para ustedes. Y como pueden ver en la partecita de acá. Traigo puesta una pulserita telar. Esta es realizada con hilo chino y Shakira calibrada. También si les gustaría aprender a realizar este tipo de contenido. Me lo pueden dejar en la partecita de acá abajo. Porque a mí me encanta este tipo de trabajo a telar. Y de hecho yo creo que tengo como unas 100 pulseras. Con distintos modelos. Este tipo de cuadrícula es muy fácil de realizar. Lo podemos hacer incluso en una hoja blanca. En una hoja de cuaderno. Así que si a ustedes les interesa. Puedo realizar el patrón en cámara. Y les puedo enseñar a ustedes a realizar sus propios patrones. Con sus colores y sus diseños. Yo creo que es todo por el video de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!